Felicitaciones por el triunfo, segundo triunfo consecutivo y esta vez en seis corridos ante el divino maestro. Sí, realmente fue un partido muy ajustado, ¿no? Pero no se quitaron las ganas de salir adelante. Realmente el tercer set comenzamos muy bajas, con 12 puntos atrás, pero nada, pues no, se dieron las ganas de salir adelante y salimos con el triunfo. ¿Qué les dijo el profesor para que ustedes hagan adelante en ese set que comenzaron un poco mal? Nada, que nos pongamos la camiseta, nos pongamos a aguerrear, como sabemos hacer, complicar con el saque, no dejar caer los balones y a salir con todo, ¿no? Sabemos que ustedes son un equipo muy joven. ¿Cuáles son las expectativas de Tupac Amaro en esta liga? Bueno, sobre todo hay equipos muy altos, ¿no? Pero nosotros ahí estamos trabajando para salir victoriosas y bueno, agradecer a todo el público que nos viene a alentar cada día. Mañana un partido difícil ante Alianza Lima. Sí, realmente esperamos salir con todo y bueno, ¿no? A seguir complicando porque el Tupac puede dar sorpresas. Muchas gracias.